Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí estamos. Le decía que tenemos el placer, lagarto, de tener un amigo de la casa. Como lo es, Quique, de Uela, aquí en su móvil. Pero no solamente... En realidad vino a entregar a la hija, pero yo le voy a explicar por qué. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido. No, no, es una entregada arriba del escenario. Ah, bueno, sí, ¿cómo estás? Salió artista la nena. Sí, yo siempre digo que ellos desde chiquitos andan todos a los costados de los escenarios de nocheros. Y bueno, lo cual no quiere decir que te salgan a tista, pero ella sí salió actriz. Nada que ver con el padre. Y sé que tampoco ella nos va a comentar, Juli, nada que ver con lo que hacen ellas con lo que haces vos, ¿no? Vos no te atreves a hacer lo que hacen ellas sobre el escenario. Lo más cerca que estoy de lo que hacen ellos en el escenario es decir, voy a comerte el corazón a besos. Es lo más cerquita de alguien más. No, no, ella te va a contar nada que ver. Bueno, le vamos a preguntar a Juli cómo arranca esta pasión, ¿no? Que hoy la encuentran en el Sorda, realizando temporadas en Mite Carlos Paz. ¿Esto es tu primera experiencia? Sí, sí, una temporada, sí, sí, me hablan. Nada, acá estamos presentando a Sexy Carella, una obra que habla un poco del erotismo, de las fantasías sexuales y todo eso. Somos ocho chicos de Sorda, bailarines y actores. Estamos en el Sorda, en la posición trasnoche, y bueno, acá de la mano de papá. Bueno, me imagino que de papá aprendemos mucho, ¿no? Como por ejemplo, algunos tips sobre el escenario que papá te diga, mirá, guarda con el sonido, mirá los gestos. No, yo creo que venimos aprendiendo de que somos así. Como él te dijo, siempre estamos alcanzados al escenario, las veces que pudimos viajamos con él, vamos a todos lados, desde Coquina hasta, no sé, todo, desde un festival hasta un teatro, y uno va mamando eso, y lógicamente todo lo que dice es palabra santa arriba de un escenario, es como que, pero jamás dijo, hace esto, hace lo otro, ¿no? Es como que él te deja hacer y de última te da una crítica como papá y como artista, pero nunca nos dijo así, hagan tal cosa, digamos. ¿Se puede ver sobre el escenario o tratan temas de los cuales por allí son bien tabúes? Sí, tal cual, de eso se trata la obra, de tratar de un tema que en realidad no tendría que ser tabúes, entonces tendríamos que hablarlo con total libertad. Para mí, en ese caso, la obra trata de sacar los prejuicios, de dejar un poco de lado el tema del sexo, de las fantasías, de lo que la gente dice, como que no es un tema que no se habla, cuando creo que todo el mundo tiene fantasías, ¿no? ¡Claro! Así que sí, tratamos de que quede un poco de lado y que sea un tema tabú, sino que la gente lo hable con total libertad. Sí, Marí, quería trasladarle la pregunta a Julieta, ella decía recién que su papá es muy importante en cuanto a los consejos, por supuesto tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con los espectáculos. Pero Jorge, como papá, ¿es un papá cuida así, muy protector? Porque este espectáculo, que tiene mucha carga provocativa y muy sexual, ella lo ve a su papá, ¿cuida dentro del espectáculo o le permite hacer libremente lo que quiere? Pará, pará, descámenes que te diría que ya escuché que le dijiste Jorge y se muere. Quique, perdón, perdón. Sí, Quique, disculpa. Pará, pará, pará. ¿Es medio cuida sobre los temas? No, no, en casa siempre se habló el tema con mucha confianza, siempre se habló todo, siempre son muy abiertos tanto él como mi mamá en ese sentido, así que arriba de la señora no imaginate como que es un personaje, arriba de la señora no te dice nada, yo creo que si lo tendría que decirlo diría en casa y nunca lo dijo, siempre fueron remil abiertos, siempre nos aconsejaron, no, no, en ese sentido no. Es medio celoso a veces, pero cuida, no. Juli, otra pregunta, ¿en el sorba están qué días y cuáles son los horarios? Después de la domingo, la función trasnoche, en la una y cuarto. Una y cuarto, le vamos a preguntar, la verdad, pues usted me pregunta, Sí. Una pregunta, esto es de mamá, ¿no? Y así Quique lo escucha, ¿qué pasa cuando la nena toca estos temas arriba del escenario? Ah, para mí nada, a mí me encanta, somos, yo digo que mis hijos son afuera como son en la casa, sí me molestaría que sean de una forma en casa y de otra forma afuera, nosotros somos, sí, somos una familia abierta y lo que yo considero natural y normal, no sé, en casa se conversa lo que venga, como venga, siempre lo hicimos para nosotros mismos en los horarios de almuerzo que a la noche, somos una familia respetuosa entre todos, pero todos dicen, y mis hijas se han salido, van al frente y son súper honestas con ellas mismas, le gusta, va, no le gusta, no va, en todo sentido. Lagarto, ¿qué te escucha? Sí, 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 Quique, buen día, gusto saludarte. ¿Te podemos preguntar algo de noche? ¿Cómo estás hermano? Bueno, sé que están armando algo especial para Cosquín, ¿no? Sí, estamos, bueno, vamos a presentar el disco Clásicos, y vamos a cantar canciones de un disco que no sabemos todavía cuándo va a salir, pero creo que terminamos la temporada y ya va a estar casi ahí, ¿no? Nosotros estamos muy entusiasmados, es como que nos vamos a transformar en un clásico para el cierre de Cosquín, así que, bueno, nos sentimos parte de ese festival. Les decían, hace 19 años que venimos, nos faltaba una sola vez que hemos decidido descansar esa temporada, y cuando hicimos temporada de Mar del Plata, pero, ah no, ni aún así, ni aún cuando hicimos Betisima, ni aún cuando hicimos temporada con los Tequis, siempre estuvimos en Cosquín, así que nos sentimos parte. El 27 estamos en el cierre. ¿Y cómo estás haciendo? ¿Vos estás haciendo base en Carlos Paz? Porque me pareció ver a tu familia allí, ¿estás haciendo base ahí en Carlos Paz, vas y venís? ¿Cómo es la historia? Sí, mirá, Lagarto, nosotros todos los años vinimos acá. O sea, como familia nos encanta Carlos Paz, nos parece un lugar aparte de atractivo, la pasamos súper bien, y para mí, como Nochero, es un punto medio, ¿no? Donde de acá me voy a todos lados donde cantamos, en Santa Fe, en Catamarca, en Mendoza, en Buenos Aires. Ahora sí, ahora justamente le contaba ella, nos vamos a Catamarca, estamos en Pomán, y ahí nos vamos a los carnavales de Lincoln, y ahí hacemos una gira en la costa, en Necochea, Mar de Acoma del Plata, y ahí hacemos horno en Chile, venimos a Villa Concepción del Tío el sábado, y cerramos Coquín el domingo, y yo estoy lunes, martes, miércoles acá, y después me voy los jueves, ya parto con Nochero, los veo a los chicos un ratito, los jueves que empiezan a las 1 y media, y ya parto donde tengan que irme. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, seguramente vamos a estar charlando más cerquita de Coquín, y vamos a ir anticipando algo de lo que van a hacer allí. Suerte para vos, y también para la nena. Dale, dale, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por recibirla, la verdad tengo que agradecerle a todos los medios, porque los chicos de Salta han hecho una apuesta buenísima, así que yo pongo la cara nomás, el cuerpo lo pone en ella después. Cuidado que en tu caso ahí, de productora guardabozque, hay un pasito muy cortito. Bueno, bueno, chau Carolina, hasta luego, muchas gracias, saludos para los dos.